Cuéntanos qué es Ecibis. Yo vengo en representación de Ecibis. Ecibis es una asociación sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es, diríamos, impulsar el emprendimiento desde el ámbito de las edades tempranas. Entonces, ¿qué es el emprendimiento? El emprendimiento de nosotros, fuera parte de lo que el año en día se está trasladando de crear empresas, lo que estamos entendiendo es cómo el aprendizaje en edades tempranas, en edades desde la secundaria, para trasladar ese aprendizaje al ámbito universitario y después al ámbito de la sociedad o de las organizaciones como tal. Diríamos, incentivar o motivar a la sociedad para que se ponga a andar. ¿Qué es para José Embezarra el aprendizaje? ¿Qué podríamos generar aquí? ¿Qué buscas aquí? ¿Qué podríamos...? Nosotros lo que tenemos en marcha en este momento es... No, aquí, en este foro, desde Ecibis, que lo encontráis como tal, Ecibis y Kion y nada, pues nosotros nos acercamos a este foro como tal en la medida que se nos invita, ¿no? Y decimos, bueno, aquí esta gente está motivada en el ámbito del aprendizaje, vamos a ver otros nichos, otros ámbitos, otros entendimientos en el ámbito de ese aprendizaje. Gracias. Muy buenas, yo soy Ander Pomposo, soy uno de los fundadores de ICAS Hub. ICAS Hub surge a raíz de, bueno, pues, las reflexiones de un par de personas, ahora ya tres, que nos empezamos a dar cuenta, bueno, no dar cuenta, pero sí que empezamos a ver que el modelo individualista que viene siendo lo principal hoy en día en muchos entornos, tanto en el educativo como en el profesional, en el social, no funciona y empieza a llegar a nuestras manos información sobre organizaciones, expertos, que hablaban ya de un proceso de aprendizaje más en comunidad, más colaborativo, y, bueno, pues cogemos el coche y empezamos a viajar por diferentes lugares, ¿no? Y estamos en Dinamarca, estamos en Holanda, en Reino Unido, en Finlandia, entre otras personas que entrevistamos, más de 30 está Ronald, que es el fundador de Seast to Meet, y su mensaje nos llega mucho, ¿no? Bueno, a raíz de eso, pues, surge ya la decisión de crear Icash Hub, que hoy en día ya es una realidad, desde Icash Hub, principalmente para nosotros el aprendizaje es comunidad, y lo que proponemos es co-crear espacios para generar ideas, soluciones, a través de procesos creativos y colaborativos, y en eso estamos trabajando, parte de investigación y parte de acción, y nos podéis encontrar en la calle Barrancúa, en un espacio, pues, que está ya a pie de calle. Gracias, Isabel. Icash. Bueno, pues yo soy Icash Molinuevo, algunos de vosotros conozco, pues, por el tema de aprendices y lo mucho que nos queremos. Sí, Icash Molinuevo. Llevo un centro de orientación psicopedagógica para niños, para familias, adultos, todos los que necesiten ayuda, que es Oriental ORECSEA, que lo podéis encontrar también en la web. Aparte de esto, formo parte de un equipo de investigación en formación clínica en la UPV, de infancia y adolescencia, que ha sido una serendipia, y, bueno, pues también mucho cariño entre nosotras. Y luego también estoy en la UPV con una investigación sobre derechos de infancia, que, bueno, pues que en este momento nos parece que es importante darle una vuelta a esto, sobre todo con la Convención de los Derechos del Niño. y, ¿qué más os digo? Bueno, pues un poco esas son las líneas, ¿no?, que estoy trabajando. ¿Por qué? Bueno, primero por tu invitación, Miquel, y por el abrazo grande que me dabas. Porque, bueno, pues creo mucho en la vida, creo mucho en que somos todos muy parecidos en todo lo que vivimos, que necesitamos ayudas, necesitamos grupos, equipos, ¿no?, como este que tenemos aquí. Y me preocupa especialmente nuestro sistema educativo. Se puede decir que yo estoy trabajando como en los dos campos, ¿no? El sistema educativo, porque ya he trabajado en él, y fuera de él, porque estoy en Oriental Oretea, pero también ayudándole. Entonces, bueno, pues estoy viendo en qué momento estamos y creo que estamos en un momento de empezar a pensar pues nuevas maneras de hacer, nuevas maneras de dirigirnos a la infancia, nuevas maneras de entender las familias. Me preocupa esa situación. De la misma manera que preocupa también a los profesores y a los centros, porque me consta, ¿no? Entonces, ¿de qué manera podemos iniciar un nuevo camino desde ahí? Oriental Oretea es también un lugar que podría ser sede de una de estas reuniones. Vale la pena verlo. Algún post ya dedicamos al tema, pero hay que ver cómo ha ido evolucionando, ha cambiado mucho. Bueno, en este momento, el interesante de Oriental Oretea es que dejé ese local y ahora está en mi casa, es decir, en mi casa de Oriental Oretea. Pero que... El próximo día. Exacto, sin ningún problema. Bueno, tienes un choco también magnífico que está... También hay un choco que podemos iniciar. Que vale la pena, sí, donde hemos hecho alguna reunión. Pero quiero decir que yo creo mucho en los espacios arquitectónicos de la educación y que las actitudes, sobre todo también quería decir, la inteligencia, las inteligencias múltiples, que se está vendiendo tantísimo y tanto marketing, y dentro de la inteligencia múltiple aún no investigada, es la inteligencia espiritual, no existe como tal, ya lo digo, se está investigando. Y sí me interesa muchísimo todo lo que tiene que ver con valores y con espiritualidad. Gracias. Tiene un poco más rápido. Creo que la igualdad la vamos a conseguir en el tiempo dedicado de hombres y mujeres, pero tenemos que lograrla también en... Gracias. Tenéis tanto que contar, perdonar esta visión rápida, pero... Intentaré ser más. Jesús Ángel. Bueno, soy Jesús Ángel Bravo, yo soy un emprendedor desde que me tocó, digamos, salir de la universidad, pero tuve una gran oportunidad que fue el programa INMI. No sé si algunos lo conocisteis en su momento, pero de alguna manera esa experiencia, digamos, es la que me abrió, digamos, todas las posibilidades que después he desarrollado ya como empresario. Desde hace cuatro años impulso una iniciativa que es cantenológico, que lo que trata es de despertar al mundo de la tecnología, de saber cómo funcionan las cosas y ser capaz de construirlas desde edades tempranas. Estamos hablando de iniciativas que empiezan entre cinco o siete años en adelante. Es una iniciativa que nació en Bilbao, pero que se ha extendido, está en este momento en más de doce ciudades en todo el territorio español y con un plan de expansión muy fuerte. Mi intención en un foro como este es compartir ideas, es decir, yo me he acercado a este mundo más como padre, es decir, si no hubiese sido por mi hijo yo no hubiese, digamos, descubierto que aquí había algo que había que hacer, porque en el centro educativo de mi hijo no se actuaba con la, digamos, inmediatez que este cambio tecnológico o el cambio social está. Creo que hay un gran problema para el futuro de nuestros hijos y por eso estoy aquí. también Jesús Ángel tiene poder ofrecernos un lugar de encuentro que tendría bien a José en Basauri que vale la pena ver, aunque yo no lo conozco todavía, pero... Hemos montado el Basque Open Lab, es un espacio en el que están en este momento estudiantes de ingeniería y otras personas con accesibilidad a un montón de cacharreo tecnológico que les sirve para sus propios proyectos. Es un espacio abierto también para trabajar. Tenemos 1.800 metros cuadrados. Cristina de la Peña. Bien, Cristina de la Peña. ¿Quién soy yo? Pues mira, soy Cristina, navego entre dos mundos, el mundo de la comunicación y el mundo de la educación. ¿Por qué he venido? He venido interesada porque cuando leí el post de Miquel en su blog vi tres palabras que me llamaron mucho la atención. Una era aprendizaje, otra era innovación y otra era educación. Reeducación. Entonces, yo también tengo ciertas inquietudes, como comentaba también antes, de todo lo que es el sistema educativo de familia, comunidad, escuela y un poco la interacción que tiene que haber. Entonces, el repensar la nueva escuela, la escuela del futuro, siempre me ha interesado mucho. De un tiempo a esta parte se han venido hablando y celebrando muchísimos foros y se celebran constantemente y anualmente y puntualmente foros de encuentro para repensar un poquitín el tema de la educación y he venido un poquitín pues para movida por estas inquietudes y espero encontrar en este grupo pues, no sé, pistas y un poquito más. Os estáis librando de decir qué es el foro, qué es el aprendizaje para vosotros, con lo que vamos a hacer una ronda rápida, ya no repetir el nombre, sino frase, Twitter, o sea, Twitter, 140 caracteres. Pablo Graizar. Soy Pablo Graizar de la Universidad de Deusto, soy informático y psicólogo en trabajo como docente e investigador en la Facultad de Ingeniería, investigo nuevas tecnologías de educación en el área esa, se llama Duxotec Letnil, la unidad donde trabajamos y luego también colaboro con un grupo de psicología experimental que se llama Labpsico y fuera de mis horas de trabajo pues me interesa cualquier tipo de educación no formal, aprendices me parece la gran idea, que bueno, hay que regar de vez en cuando el tiesto porque a veces se nos queda seco y participo también con Yosu en otras iniciativas como es que la segunda o pues supongo que ya lo encontrarán incluso lo que salga, vamos. Gracias, Chipi, Pablo Graizar. Javier, yo soy Javier Merino soy alcohólico esto es una fatal soy fundador de un proyecto que se llama Legadaid legadaid.com hasta hace un mes también he estado haciendo de investigador en un centro tecnológico y la verdad es que estoy un poco recién aterrizado porque Miquel me ha pillado esta mañana me he invitado a venir y me he animado a venir porque una de las cosas en las que nosotros más hemos visto que hay que trabajar en los próximos años en este es en cambio en cambiar muchísimas cosas en el mundo de la formación de la educación del aprendizaje y además lo digo desde el punto de vista que tengo de formador y de formado es decir veo lo que hace mi hijo y lo que le enseñan veo qué es lo que hago yo y qué me enseñan a mí y hay un montón de cosas que no me gustan entonces que me gustaría que saliera de aquí me gustaría que hubiera una chispa de una pequeña iniciativa y cambiar algo algo que se pudiera llevar a papel y que inmediatamente nos pudiéramos poner a trabajar aunque sea muy modesto muy pequeño pero que enseñemos a los demás que se pueden hacer cosas diferentes y con mucho más valor de lo que hay ahora Gracias por ser el primero que dice lo que espera esa chispa está bonito no ni se queda una pequeña agujera una chispa Susana Hola pues soy Susana Zabaya he venido aquí invitada por Bea y por Miquel estoy encantada porque no sé qué va a salir de aquí pero estáis toda gente súper interesante un psicólogo informático padre y sobre todo voluntario voluntario de todo luego muchas caras conocidas también a Cristina y bueno no nos conocemos directamente pero bueno por referencias yo soy presidenta de una asociación de mujeres que se llama Macumequín que apoya y promueve el emprendizaje iniciado por mujeres estamos felices con la iniciativa tanto Bea como yo y el resto de mujeres que colaboramos y participamos en la idea y tenemos un año y medio de vida y hemos colaborado ya en varios proyectos hemos iniciado bastantes algunos han conseguido financiación y han llegado a buen término y otros simplemente están en la meta latentes salidas no en la meta la salida y para mí el aprendizaje creo que es exponerme a cosas nuevas porque yo me he dado cuenta que viajando he aprendido me parece un aprendizaje directo he aprendido mogollón y ahora tengo dos niños pequeños y no puedo viajar y entonces he sustituido esa forma de ponerle a la cabeza en una situación diferente un poco haciendo mindfulness y un poco estando con mis hijos no hay mejor campo de aprendizaje Beatriz López yo voy a ser muy breve porque ya Susana nos ha presentado formo parte de Macu Mequín desde junio ha hecho un año o sea que ya llevo año y pico y bueno creo que cubro la función de un poco como de chica para todo en los entornos tecnológicos tan pronto soy social media manager como la community manager como la que recibe los correos y hay que el mailchip se nos ha atascado y la que diseña la web y en ese sentido pues con Macu Mequín he tenido una doble experiencia en términos de formación y en aprendizaje o sea por una parte el hecho de ser formadora pero por otra parte también el hecho de haber aprendido en todo este proceso de aprendizaje yo hasta julio de este año trabajaba por cuenta ajena y llevaba 16 años trabajando por cuenta ajena prácticamente en la misma empresa durante todo este tiempo con lo cual para mi aprendizaje es equipo y es colaboración porque así lo estoy viviendo Gracias Josu Garro Josu Garro llevo bueno como chip y aprendiz yo creo que nunca mejor dicho llevamos uno de Scratch el proyecto Scratch 1 pertenezco a ULABLOG que es una asociación de profes de toda España dedicados a la renovación metodológica y a la innovación y a la tecnología y a todo lo que significa todo esto de la SIC además de eso tengo 25 años ya de experiencia trabajando en un centro concertado con adolescentes o sea enseñanzas medias y bueno ganas de cambiar un poco todo esto porque ya me cansa bastante nuestro sistema que no ayuda y luego también mi última experiencia en aprendizaje no estructurado la estoy haciendo en Aguiancha donde soy secretario que es una asociación de inserción para gente con problemas de inserción y estamos intentando llevar talleres no ocupacionales sino de aprendizaje un poco distinto nuestra última experiencia para mí ha sido lo más positivo que he hecho últimamente gracias vamos a dar un salto porque Itziar se nos ha tenido que ir y como Benan está por aquí también ahora seguimos con Raimundo yo también me tengo que ir si me disculpáis hay varios que van a coger un avión también en Josi pero yo soy Benan Yona y yo soy aprendiz aprendo y me gusta compartir lo que aprendo y dicen que lo hago bien entonces creo que algo puedo puedo aportar bueno bueno demasiado bueno eres un gran una persona muy influyente en las redes es un especialista en redes sociales es un yo creo que todos lo conocéis un gran formador y siempre dispuesto también es de los que se puede contar en todo momento es un lujo contar a veces solemos decir en que hecho blog está haciendo el stream y llevando la grabación que su hijo Miquel también es otro experto y a veces conseguimos hasta trending topic estando tú y yo sin hablando y haciendo labores de intendencia y se logra con el resto lo cual es una maravilla bueno gracias Benan y gracias por venir ha sido un un tema sobrevenido que has explicado venga Raimundo si me llamo Raimundo Rubio estoy en el departamento de educación soy técnico de evaluación me ocupo de las evaluaciones internacionales PISA y TEAMS de ecuación formal y estoy a punto de jubilar entonces no me voy a dedicar a ver obras 20 años entonces he conocido varios grupos que en los que ha aprendido mucho mi hija va a acabar diseño de moda y bueno me interesan las redes el community manager cosas de estas fundamentalmente para ocupar el tiempo y para supongo que ya necesitará negocio emprendimiento porque funcionaria no va a ser como soy yo bueno Raimundo es un experto en educación comparada es un hombre que ha viajado mucho con ocasión de estas evaluaciones tan discutidas y tan polémicas y él sabe el valor que tienen y el valor que que se les otorga también pero es un lujo contar con él también Josia me voy a poner así para que no aparezca picado porque ya se ve la cámara picada o se hace un poquito más pequeña así pequeño estoy bajando voy a hacer un contrapicado ya me he levantado yo para que no tengas problemas contrapicado para que no yo soy Josia aprendiz como alguna de las personas que hay aquí y además de aprender pues publico y comparto en una cosa que le intento llamar conociti y por si alguien no tenéis sitio para reuniros la próxima vez venís a esa ciudad del conocimiento y encontraréis a mis amigas a mis amigos a la gente que generosamente comparte también su conocimiento del que yo aprendo mucho y yo creo que la mejor manera de enseñar es saber cómo aprendes tú y ofertarlo tranquilamente oye mira a mí me va bien esto si te va a ti también pues úsalo cógelo y compártelo y llevo en eso como 10 o 12 años más o menos y bueno y el venir aquí además de porque en el grupo de aprendizos me parecía una buena iniciativa era porque pensaba que habría más gente interesante algunos amigos otros más desconocidos y que seguramente pues eso entre las distintas maneras de aprender la que a mí me va bien es la de enriquecernos enriquecernos multimedia multimediáticamente o multimédicos ¿no? y pues lo seguiré intentando con ideas y propuestas que os gusten espero gracias José María yo soy María Robledo he venido he tenido la suerte que me invite Miquel yo me definiría como docente vocente no como vocente como docente vocacional tengo experiencia en docencia formal en bachillerato en primaria en excepto en infantil en la ESO también he dado formación a adultos y en este momento es verdad que como muchos habéis dicho me parece que la educación formal tiene muchas carencias esto me he dado cuenta porque dejé por motivos personales la educación unos años y cuando vuelves yo creo que en fresco es cuando mejor se ve qué es lo que ha pasado desde la vez anterior creo que muchas de esas carencias no están originadas en el mismo sistema parece que la educación es tan compleja y hay tantos agentes que influyen que yo creo que se necesita un cambio social y un cambio en el que se impliquen todos como decíais familia centros consejería y entonces mi idea era es montar una empresa de coaching educativo para poder aportar pues a quien bueno no sé lo que buenamente pueda dentro de la experiencia de origen soy filósofa entonces como buena filósofa la cabeza en la cabeza tengo muchas ideas y me encanta estar con gente que me aterrice porque pasar a la acción es lo que más cuesta y sobre todo en este momento que estoy que no tengo un trabajo concreto colaboro con sitios pero estoy en el modelo casa entonces el modelo casa es peligrosísimo entonces quiero me gustaría dar pues todo lo que pueda a a gente no quedarme escribiendo ideas y que más para mi aprender supone primero reaprender escuchar mucho humildad tengo muchísimo que aprender y estar a lo que se necesite sobre todo y luego pues eso si se puede aportar generosidad gracias no no nosotros todos pues siempre es muchísima más que uno con María coincidí hay que hacerlo la mejor de mis facetas que es de Aichiche en un parque me reconoció ella iba con su hija y yo estaba con mis nietos y no sé cómo y te reconocí y me reconociste sí pero bueno pero eso es serendipia 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 pura en una plaza sí sí que hemos compartido con mis hijos y mis nietos ahora José Ana bueno yo soy José y yo soy profesor de secundaria llevo 13 años en docencia y básicamente me doy cuenta de que normalmente el problema que estamos teniendo ahora creo que ha sido el problema de los últimos 3.000 años en educación y es que siempre estamos en tránsito sabemos dónde vamos a ir pero no sabemos cuándo vamos a llegar y sabemos que queremos cambiar muchas cosas a veces no sabemos cómo yo también vi la posibilidad de venir a este foro gracias a Tulo y lo que más me interesó fue la posibilidad de venir a conocer nuevas realidades porque yo creo que la escuela tiene que abrir las puertas es decir siempre solemos estar dentro haciendo un montón de cosas es verdad pero a veces vivimos un mundo un tanto hermético y creo que evidentemente las personas que estamos formando en el futuro pues tienen tareas por delante muy muy importantes los últimos años que están pasando en educación parecen décadas hace tiempo los cambios tecnológicos los cambios lingüísticos y yo creo que una de las mejores maneras para dar para darle salida y para para llegar a algún lado es abrirnos a lo que nos pueden ofrecer otros campos desde la empresa hasta hasta otros sistemas de aprendizaje y para mí el aprendizaje básicamente en un gran porcentaje es desaprender Pacho yo la última que le vi era Pierre Cugui en una obra de teatro ¿no Pacho? a ver cómo es eso casi casi cuéntanos a mí que le conozco hace muchos años cuando era profesor de física en la escuela de magisterio yo era alumno y bueno pues entre sus sus cosillas lo que tenía era que sus formas de dar clase en aquella época ya era era muy diferente a todos los demás profesores de la escuela él intentaba innovar intentaba que aprendiéramos de otra forma y yo creo que lo consiguió y a mí aquello la verdad es que me dejó bastante marcado su forma de ser profesor luego le perdí la pista hasta que volví a verlo un día así por casualidad por los pasillos de la delegación de educación y bueno la verdad es que aquí lo me alegró bastante luego hemos coincidido un par de veces más por ahí y el otro día vi en su blog tuve noticias de esta reunión y dije bueno pues me pareció interesante si está no conocía nada pero dije si está él por detrás tiene que ser algo interesante y bueno pues aquí estoy no me he presentado soy Pacho Prieto yo soy profesor de primaria trabajo aquí arriba en el colegio Treba de Archanda y bueno pues yo vengo un poco por curiosidad y por curiosidad y por preocupación esta es la preocupación la que me lleva a esa curiosidad a ver qué se respira aquí qué se puede aprender aquí lo del aprender lo que preguntaba es que qué es aprender pues la verdad es que después de 30 años en la enseñanza no sé qué es aprender lo que sí sé es lo que debiera ser debiera ser en la infancia el camino para que los niños consigan ser adultos felices viendo cómo estamos la mayoría de los adultos creo que algo falla y ahí es donde está mi curiosidad a ver qué podemos hacer y cómo lo podemos remediar yo tengo que decir que Pacho yo di clase en 10 años bueno 9 años uno de mil a unos 3.000 alumnos ahí damos clases de 150 a 150 pero Pacho era un líder en aquel momento y por eso llegas a recordar estoy hablando de los 75 al 85 antes de ayer alguno no había nacido igual pero pero sí gracias aquí somos conocidos muchos de hace muchos años Juan de la Herran hola soy Juan de la Herran quizás algunos me conocéis de mi labor de divulgación científica bueno divulgación tecnológica en la televisión igual la voz os puede sonar de alguno de mis programas de radio igual alguna hasta me leéis en el periódico donde hablo de tecnología y tengo la suerte de que me encanta la tecnología que veo para la tecnología no soy un friki de la tecnología pero la tecnología es mi vida y eso hace que todas las mañanas cuando me levanto siempre pienso será hoy el día en el que cuando me vaya a acostar no seré no seré un referente en la tecnología me estaré ya olvidando algo me estaré quedando obsoleto y todas las noches me voy a la cama diciendo hoy no es ese día y creo que no va a ocurrir nunca o sea porque me gusta tanto me va a pasar tanto y eso en mi pueblo lo llaman tener un carisma y ese carisma me hace que que entienda el aprendizaje como enseñar enseñar y formar sobre todo a la brecha digital que seguimos pensando que la brecha digital es el jardinero es el constructor es el abuelo es mi padre pero es que la brecha digital puede empezar con 7 años es que el niño no juega mi hijo joder mi hijo mira 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 lo que hace mira si juega class of clans o sea pero no aprovecha la nube no entiendo o sea no mi hijo sabe mucho inglés aprueba los exámenes de inglés pero no sabe inglés no sabe moverse no sabe dinamizar no sabe hacer las cosas entonces yo lo que quiero hacer también después de oíros a vosotros quiero hacer también de abogado el diablo de esta reunión o sea al que teorice palo al que empiece con castillos en el aire vamos a hacer un entramado cultural socioeconómico para que la educación sea palo o sea vamos a hacer rentable esto vamos a hacer que esto sea un negocio igual el negocio no es que ganemos dinero haciendo algo aquí igual el negocio es capital social igual es que joder todos acabamos haciendo un entramado o viendo que 150 personas se forman o haciendo que 300 personas no les entre un virus en su ordenador o haciendo que alguien por fin no te va a comprarse el teléfono más caro sino que con el teléfono más simple le sirva para adoptar la tecnología no adaptarse a ella aprender a adoptar la tecnología y en eso es en lo que quiero estar con todos vosotros y seguro que vamos pero sobre todo que esto no me cueste dinero que no me cueste dinero gracias Teresa háblanos también sí bueno aquí hay Teresa estoy un poquito ronca con trancazo pero bueno trabajo en Vespa Education y somos una empresa que tenemos como reto ayudar a transformar a transformar el sistema educativo damos respuesta a lo que José decía y y y y y y y